Gastón Eric Geschmelin, soy gerente general de Grupo Hazard aquí en México. Grupo Hazard tiene el honor de haber participado en las 15 ediciones de Logistics World, así que felicitaciones también a Logistics World por esta quinceava edición de esta expo. Siempre la motivación para Grupo Hazard en participar en este foro de negocios es la gran audiencia que tiene este tipo de eventos. Para nuestro negocio, que es más un B2B y de soluciones de tecnología aplicada a diversas industrias y sobre todo a la parte logística, es muy interesante tener este contacto físico con nuestros clientes. La calidad de visitante siempre fue la mejor, por eso hemos confiado en estos 15 años en trabajar en conjunto con The Logistics World. Hay muy buenos candidatos que vienen a esta exposición. Y no solamente lo consideramos importante, sino que es muy importante. Como decía, para un esquema de negocios de soluciones que ofrece Grupo Hazard, es más un esquema B2B, el contacto físico ha sido más que relevante, más que importante en esta omnicanalidad de llegar a nuestros clientes. Es muy importante porque este contacto físico es único, no solamente para México, sino que vemos muchos contactos que hemos desarrollado a nivel Latinoamérica. Asisten muchas compañías a nivel Latinoamérica, con lo cual creo que para compañías que hoy están en el mundo de la tecnología y la logística, la transformación digital, es muy importante poder asistir a este tipo de eventos. Gracias por ver el video.